Ven y compra este Honda CR-V 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, entrada sin llave, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, desempañador trasero, radio AM-FM estéreo, reproductor de CD, asientos deportivos, seguros eléctricos de puerta, reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias!